Oye firme, firme gente weón, oye firme, no sean caones mis papi kings, somos 1250 papis, no se olviden de dejar el like en el streaming, churras. Oye mi churro, no te olvides de dar like a este video y unirte a mi canal para que puedas usar los stickers exclusivos, disfruta el video, mi rey. Oye weón firme, este, a este canal, a este canal weón, a este canal en youtube de Killing is free papi, firme weón, la intro me caga, estamos todos ahí weón, todos en 4D cuando estamos esperando la hora de castear o de irnos al panel, y puta este blue weón, estaba que spameaba el, 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 el caster blue. Eh, hola mi papi king, no te olvides de dejar el like en el, 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 el video, churra. Y weón, yo estaba que me cagaba de risa, entonces, esto volvió, como que un chiste así, del equipo, no, un chiste de todos, muy conocido, y, y cuando estaba, cuando me tocó castear con blue causa, mientras casteábamos una partidaza de eliminación de evil geniuses contra bitchy gaming creo, huevón, mientras casteábamos, blue me dice, oh mi papi king, que, 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 que picantes a ti, fue mi papi king huevón. Yo me empecé, yo me empecé a cagar de risa causa, mientras casteábamos, yo me estaba, y me, y, y me salía lágrima papi, me salía agua de mis ojos, de tanto, de tanto llorar de reír papis. Yo lo miraba a blue así, y, no te creo blue, chucha me vas a hacer reír así huevón, pero yo me aguantaba así, me pusía la mano en la boca para no hacer, no hacer bulla mientras casteábamos, y blue, y blue empezaba a cagarse de risa también huevón, ah, incluso hay esto en el, en el video de, de la transmisión, que blue se estaba cagando de risa, yo estaba como que calladito, ¿no? Y de ahí yo, yo intentaba hacer un comentario, me cagando de risa, y, y dejaba de hablar de la nada y blue, eso es chorra, huevo, no jodas, caos, jajaja, este blue, es un cague de risa, hermano, no jodas, jajaja, jajaja. Puta huevón, si, para no hacer bulla huevón, firme, me pusía la mano en la boca para no hacer bulla, porque estaba que me cagaba de risa, huevón, ese blue es un cague de risa. Hola mi papiquín, no te olvides de, oh gente, no se olviden de reaccionar a los streamings, chorras, no se olviden, no se olviden de dejar el like y comentar en el streaming, chorras. Chau. Chau. ¡Suscríbete!